¡Feliz Día de las Madres! ¡Mi amor! ¡Buenos días! ¿Dónde está dormidita, mi cielo? ¡Ay, cosita! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Mi amor! ¡Ay, cosita! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Mi amor! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Mira, te traje un regalo! ¡Mira! ¡Un regalo! ¡Mira, mira! ¡Un regalo! ¿Un regalo para mí? ¡Sí! ¡Abre, abre, abre! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Hoy es tu primer día como mamá! ¡Como Día festivo de la Madre! ¡Me encanta su cartel! ¡Porque se inscriben en la letra chueca! ¡Mira! ¡Lo voy a guardar! ¡Te gusta! ¡Lo voy a apelar ahí! ¡Ay, mi amor! ¡Qué lindo! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Te mereces todo en la vida! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Y por eso te traje un regalo! ¡Que te lo mereces! ¡Ay, ya quiero abrirlo! ¡Pesa mucho! ¡Este regalo es con mucho amor! ¡Porque yo sé que tú lo necesitas! ¡Y por eso lo compré! ¡Me compraste mi laptop! ¡2022! ¡Mira, mira, mira! ¡Abre otro regalo! ¡Tu regalo! ¡Pesa! ¡Pesa! ¡Es mi laptop! ¡Mira, mira! ¡Combine con mi iPhone que me diste! ¡Ay, mi laptop! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Es ese regalo de la mamá! ¡Gracias! ¡Yo quería tanto estar en este regalo! ¡Ahí está bastante! ¡Me gusta el papel! ¡Ay, no está en tuyo! Porque tú siempre con lo que encuentres Lo cortes ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Eso! ¡Eso! ¡Feliz día, mi amor! ¡Ey! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tu regalo, mi amor ¿Qué es esto? Un Play 5 ¿Es en serio que tú me hiciste un Play 5? ¿Ah? ¡Es la segunda vez que tú me haces lo mismo hablar! ¿Yo para qué diablos voy a caer un Play 5? ¿Para qué me va a servir a mí un Play 5? Amor, ¿para qué tú me vas a jugar? Hay que pensar en pareja ¡Ey! ¡Ey! ¡Póngeme a jugar! ¡Dejen de ir a las madres! Me tenías que regalar algo que yo necesite Amor, tú necesitas... Mi auto que necesito tanto para trabajar Amor, aquí también se puede meter en Internet No, 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 no ¿Qué vas a hacer? Oye, oye, ¿qué es un caso? Es que no lo tiro Porque después la gente comienza como la vez pasada ¡Oye, que lo tiro! ¡Que lo tiro! ¿Pero por qué necesito eso? ¿Ya? ¿Yo para qué voy a querer eso? Amor, no, 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 no ¿Por qué me vas a tener un Play 5? Si antes tú me tenías que agarrar algo que yo use Eso solamente lo vas a usar tú Y tus primas y tu hermano Ya las madres, amor Y ese es tu otro regalo Ese te va a gustar, ese es tu otro regalo Es de parte de mí el bebé Eso que te gusta ¡Ah, sorpresa! Los chocolates que te gustan Bueno, por lo menos me trajiste mis chocolates favoritos Voy a comerme uno para pasar el mal sabor. ¡Oye, Vlad! ¡Pero no hay chocolates! Eh... ¡Solo hay un chocolate! ¡Todos son los demás! Pero es que mientras estaba empacando medio, me los comí. ¡Sí, señor! ¡No hay uno! ¡No hay uno! ¡Oye, amor, el amor es... Sí, pero vienen ocho y tú me traes uno. Por lo menos me traes cuatro, pero no te van a comer siete, pues. Amor, amor, es compartido. Te los hubieras comido todos para el mejor. Pero te traje uno, oye. Ahí ves. Te traje uno. Lárgate al cuarto. Ya me voy a arreglar y ya me voy todo el día. me voy a ir a comer sushi a mi restaurante favorito porque no quiero nada. Porque tú eres incapaz de traerme un buen regalo. Siempre es lo mismo para el aniversario, para el cumpleaños. Siempre es lo mismo. Nunca me das nada bueno. Oye, ¿tú estás aquí? ¡Qué malagradecida, oye!